Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Mapa de cana... no, mapa de canal, efectivamente, bienvenidos a un día más al canal y bienvenidos a una partida en canal Bueno, de locos, ¿eh? Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más en... en el canal En una partida... en... No sé por qué me hace tanta gracia eso Bueno, bienvenidos, gente, bienvenidos, seáis a un mapa bastante mierdío, mierdón, como es el mapa de canal, chicos Personaje perfecto para jugar en este mapa nomad ¿Por qué? Bueno, básicamente por esto, ¿no? Porque puede cortar rotaciones, rotaciones las cuales pueden causarte bastante problemas, la verdad Y yo si le fallo bastante a ese lesión, pues también te puede causar que no lo mates, ¿no? Que es lo que ha pasado, así que chavales, vamos a ver qué pasa A ver, ¿cómo está el temario? Tenemos aquí un Aruni, bien, perfecto, me gusta, ok Me encanta, perfecto, ok, pues lo que vas a hacer va a ser romper esto Lo primero que todo, bien Vamos a seguir droneando porque ahora se ha podido acercar a otra persona Vale, efectivamente, tenemos ahí al Bandit Perfecto, chicos, un poco más si se nos complica, chicos, me encanta, chicos Vale, ok, me encanta, a ver, ¿cómo está este barrio? ¿Cómo está la cosa aquí? Tiene a veces una persona detrás de la bomba, ok Esto está roto, ¿seguro? No No Mala Atrás No Mala Mala Ok Esta Aruni va a ir por abajo Corre, corre, amigo, corre No Bueno Último está atrás, el túnel Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Buena Nice, amigos Qué buena, qué buena Yo me pensaba que el Aruni, fíjate, no iba a ir por el paseo este largo Se iba a ir por abajo, la verdad Pero buena, buena, buena Me gusta, me gusta, chicos Sí, señor Nice Pues qué buena romba La verdad Con Nomad Un personaje muy potente en este mapa Vale, sobre todo para cortar rotaciones en la zona de arriba Como bien habéis visto Se corta la rotación y la puerta donde te pueden salir y hacer un run out bastante fácil Se pone otra nomad para que no te salgan y te puedan hacer un run out bastante, bastante fácil En la zona de rojas, en la puerta de rojas Y se pone otro airjab luego ya donde te salga de la polla Yo lo he puesto en la zona de escalera roja pero en la puerta que está para adentro Vale Entonces realmente lo puedes poner donde te salga de la polla ¿No? Pero las nomad, los airjabs que 100% tienes que poner Son, en este caso Eh, ¿por qué? ¿Qué pasa? Vale, perfecto Cool, cool Bien, mid Bien, me gusta Es que estaba poniendo el aire Entonces lo que os digo Los airjabs que 100% tenéis que poner en la zona de arriba son El airjab de atrás ¿Vale? En la puerta de atrás Para que no te puedan hacer un run out Ya sea por parte derecha o parte izquierda Que te pueda salir por parte derecha o por parte izquierda Y también 100% poner Un airjab en la puerta de rojas Para que no te puedan salir y hacer un run out Mano izquierda, mano derecha ¿No? Entonces, bueno, está perfecto Nice A lo que me refiero con mano izquierda y mano derecha Es esto, ¿vale? Yo creo que lo entendéis Porque soy muy inteligente Es la gente que me ve Eh, mano izquierda Te pueda salir por aquí Y te mate Mano derecha Te pueda salir por aquí Y te mate ¿Vale? Es tan sencillo como eso Exactamente lo mismo Eh, con este run out de aquí ¿Vale? Me refiero a lo mismo ¿Vale? Es lo que hay Eh, perfecto A gente Vamos a ver qué podemos hacer Vea, va Está en la zona de kayak Lo más seguro Vamos a llevar cuidado Porque pueden estar haciendo spawn pick En esta ventana Y no me gustaría a mí Fíjate Como soy tan malo Eh, no se la he pegado ¿Vale? Eh, lo llevo a tener spoteado Y a lo mejor sí que lo mato Porque el spot este amarillo Realmente sabes Dónde está Pero bueno Igualmente no está mal ¿Vale? Me ha pegado un poquitito Pero bueno No pasa nada No hay problema Perfecto chicos Vamos ya Eh, quien te dijo Que lo nuestro Sería cierto Perdón Eh, ese tema Ese tema está muy guapo Lo acabo de escuchar Ahora Está muy guapo Vale, perfecto Eh, ¿Dónde podemos poner los airjaps? Una airjap 100% ahí Eso tendría que haber puesto Al principio de la partida Ahora ya realmente Un poquito Vale Eh, nada Vale Porque Estoy casi Al 100% seguro Que no te va a salir Una persona por ahí Perfecto ¿Cómo está el temario por aquí? Mira, tenemos aquí A una persona Creo que es el vigil ¿No? Bro, que pesado Bueno Perfecto chicos Perfecto chicos Solo queda un atacante vivo No, eso no es nada de para qué ¿No? Vale Ah, me la pegó Me la pegó Me pegué mucho Eh, la mirada a puerta Efe Me pegué muchísimo Ah, nos trae igualmente Está bien Eh, no pasa nada Está bien igual Hemos metido una ronda No está mal Vamos a ver si podemos Meter este segundo ataque Con no más Van a ir ahora 100% A la zona de arriba Así que vamos a poner Los airjaps que tenemos que poner Porque son Los que debemos de poner Eh, vamos a ponernos ahora Otra arma, ¿no? Vamos a A cambiar un poquito de arma Vamos a ponernos Vamos a poner Vamos a dejarnos la mirada A puto ceno Y vamos a dejarnos también Ya que estamos pues La skin en este caso De la temporada Eh, perfecto chicos Me encanta Tengo la mirada Esta Nah, no Me voy a poner la otra Es buchillo mejor Yo creo Mira, tiene granadas Aturridoras Y granada Y carga de demolición Por supuesto Con no más Yo creo que te sabe Más rentable utilizar Granadas de adoras Aunque Depende del equipo ¿Vale? Depende del equipo Si tu equipo no lleva Planchas Pues tu a lo mejor Te sabe más rentable Pillar planchas ¿Vale? Eso realmente Lo del tema De los gadgets Y demás Es Eh Depende Depende No hay uno mejor que otro Se utiliza para cosas diferentes Cada una Cada gadget como tal Pero si que es cierto Que hay cosas pues más globales ¿No? Como son las granadas de impacto Como son los C4 Como son Eh Pues eso Las granadas de impacto En C4 Lo que más se pilla Pero luego Cuando tienes que elegir Entre un escudo desplegable O unos alambres Es depende de la situación ¿No? Al igual que una granada de impacto O un C4 ¿Qué prefieres? ¿Una granada de impacto O un C4? Depende de la situación No tiene por qué Ser uno mejor que otro Para nada Ninguno es mejor que otro Ningún gadget es mejor que otro ¿Que se utiliza más La granada de impacto Y el C4? Por supuesto ¿Que el alambre de espino El escudo? Por supuesto Pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver eso La verdad Perfecto Ok Mira el otro airjab ¿Sabéis dónde vamos a poner? Ojo ahora con el spam pick Porque ahora por imbécil Me puede matar Fíjate Estaba El jagger ¿Dónde estaba? ¿Quién te digo? Que lo nuestro Sería He puesto eso bien Perfecto Sería cierto Perfecto Un sentido muerto Me gusta chicos Siempre te suele hacer Muy barbados por ahí La gran mayoría de las veces Así que realmente pues Te cunde De vez en cuando también Poner un airjabai Porque realmente El ultra airjabai Poder romper ya eso Ya que lo tengo Perfecto Ojo aquí No me gustaría que Perfecto ¿Qué? Me gusta chicos ¿Quién te dio? Me gusta el airjabai Bueno Siempre lo he dicho Las dos armas que tiene Nomad Wow Me han puesto más alambres aquí Me han puesto todos los alambres del equipo Me han puesto aquí La madre que los parió Mira ese pago me lo voy a llevar yo Ahora La madre que me parió Qué susto Yo lo único que quería Era salir de la puerta Por Dios Y por la Virgen Tranquilo Que relaje a ti Viva España Vale Tienen un eco ¿Dónde está el eco este? El eco este tiene que estar aquí ¿No? Vale Hay un puente ¿Y el eco dónde está? ¿Dónde está el eco? Aquí hay un gollo ¿Y el eco dónde está? Al eco, brother ¿Qué te digo? Vale Voy a matar a este entonces Último miembro de los enemigos vivo Vale Vale, chicos Me cubres, ¿no? Tranquilo Pues en verdad me matas Si me la pegas ¡Uy! Le fallé ¿Te lo cargas tú? Estás recargando delante De tu ca... El Zedax ha sido desactivado Misión fracasada Muestro papi Bueno Bueno Seguimos, ¿no? Con el gameplay Seguimos con el gameplay, chicos Os lo dejamos por aquí Sería buena idea Dejarlo ya por aquí No sería mala No Mala no sería, la verdad No, no Yo creo que no No Yo creo que mala no sería No, no Y encima me pongo a Thunderbird Que me la quería poner con escopeta Perfecto, chicos Me encanta Vamos allá, chavales Vamos a ver qué vamos a hacer Vamos a colocar aquí una... Thunderbird Ojo porque arranca Fernanda Malozo Por la izquierda Se avanza Tengo la voz hoy de... No sé La verdad Eh, perfecto Vamos a poner eso por aquí Me gusta, chicos Y el otro ¿Dónde lo podemos poner? El otro lo vamos a poner, en verdad Pero quieres entrar por la puerta Antes me ha pasado lo mismo, tío Esta gente ni la he forzado Yo tampoco la he forzado Pero la madre que me parió, ¿sabes? La madre que me parió Vamos a la he forzado un poquito A ver si el lesión me cubre Eh, a ver si el lesión me cubre Verdad, aunque sea Y puedo la he forzado un poquito, ¿no? O cómo O cómo va la cosa, amigos O cómo va la historia aquí Perfecto Vamos, ya Nice La Valkyrie está en la zona de ponte Me gusta Tío, me quería pillar la... Me quería pillar, tío La... La escopeta, bro Que iba a jugar yo en roja, tío Pues ese pago se desmayó un poco, ¿no? No he hecho gracia porque Hasta la pareja y colado Vale Vale Todo en roja Eso me complica Voy a matar a eso Perfecto 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 Va, va, le voy a apuntar La voy a finalizar ya Le quería... Lo quería matar a cadera, ¿eh? Lo quería matar a cadera Pero bueno Eh... Ha sido ace, ¿no? Diría Bonito, gente Nice Sí, señor Lo quería matar a cadera, ¿eh? Porque estaba muy tocado La quería matar a cadera Eh... Diría que estaba... La rueda que le he pedido Del arma principal de esta Estaba súper tocado Estaba súper low Y... Y literalmente Lo quería matar a cadera Pero bueno Yo qué sé Quería ganar la ronda también Ya sabéis que yo Eh... A mí perder Bueno, me gusta poco ¿No? Hay que aceptar perder De vez en cuando ¿No? Hay veces que... Que no depende Tío O hay veces en las... En las que juegas mal Y te... Te hay que agachar la cabeza Y hay otras veces Pues bueno Que hay que aceptar perder Así que la cosa que... La conclusión Es que hay que aceptar perder Amigos y amigas Es tan simple como eso Yo estoy contento ¿Por qué? Porque yo ya tengo vídeo Yo sé que esta partida Ya la estáis viendo Entonces gane o pierda Ya tengo vídeo Y ya voy a acabar feliz Por supuesto me gusta ganar la partida Y me gusta hacer una buena partida Eso está claro Pero... Ya tengo vídeo Ya tengo vídeo Estoy muy contento ahora mismo ¿Sabes? Entonces... Realmente me da un poquito igual Perfecto chicos Vamos a ver qué hacemos Ya va Voy a colocar aquí una thunder Vamos a romper este drone por aquí El maestro Bueno Seguimos chavales Eh... Vamos a romper este drone Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto drone? ¿El puto drone? ¿Pero dónde? ¿Qué se ha metido aquí arriba? ¿Faltan 10 segundos? ¿Se ha metido el puto drone? ¿Un gol más de ojo? ¿Pero dentro de este? 5 segundos Pero... Bueno Pues nada chicos Vamos a reforzar un poco Vamos a reforzar un poco chicos Venga pa' ¿Se han localizado una bomba? Habana Una 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 ¿Qué se ha metido el puto mundo? ¿ newly用 macrolook? If you are running zero Aún así pierdo Imaginaos No sé si va a entrar No voy a entrar hasta ahí Vamos a entrar aquí Estamos bien ahora mismo Nah, me quería meter a baño Me quería meter a baño porque baños son distancias cortas Y tal Y si tengo que jugar agresivo pues saco laberín Pero bueno, está complicada esta partida Está complicado este game Amigos, está complicado este game Y vamos a ir otra vez Para la zona de abajo, me apetece jugar mucho Con la escopeta esta de Kavira, la verdad Vamos a ir para la zona de abajo, me ha gustado Así que eso, aparte porque tengo laberín Es que la Thunderbird tiene un armamento impresionante La Thunderbird no tiene ningún tipo de sentido Tiene un armamento de locos De verdad Es una locura el armamento de este personaje Te lo juro No tiene ni putísimo sentido El armamento de este personaje Es una completa locura ¿Qué te gusta mucho? La escopeta de la Kavira Puedes jugar con la escopeta de la Kavira La escopeta de la Kavira es muy buena Y para largas distancias No, largas no Medianas distancias tiene laberín Y está de puta madre Yo hay muchas veces que juego con la escopeta Porque me apetece jugar con ella Y me hago partidazas también, ¿sabes? Me hago tremendas partidazas, tío Me mola mucho la escopeta Esta escopeta, tío Me mola mucho La Spas 15 me encanta, tío Porque es súper, súper rápida, ¿sabes? Es muy, muy rápida Es súper rápida Habana Una A Ter No es la escopeta más rápida del juego Eso no lo quiero decir Y si hago spawn picol Nah, es que me quiero quedar abajo, bro Jugando a distancia cercana Sé que me apetece mucho jugar con la escopeta Esos pocketes son muy buenos, ¿eh? Yo la verdad que no los hacía Pero esos pocketes son muy buenos Esos pocketes te ayudan a ver la escalera Y la veis perfecta, ¿sabes? Es complicado que el atacante te mate Si el atacante no tiene info de que tú estás ahí Es complicado que te mate Vamos a poner esto aquí Perfecto, chicos Vamos a poner esto aquí Perfecto, chicos Y el último No sé dónde ponerlo Está puso amargo Vale Vale No me contestar aquí No me contestar aquí Van a pulsar arriba a esta gente, tío Qué aburridos, ¿no? Jugar un poco de agresivo Que vais 3-2, ¿no? O cómo va la cosa Uh, eso no me gusta Me gusta esa puerta Está complicado Son unos Pussies, ¿eh? Son unos completos Pussies, ¿tú? Es que Pussies, yo Lama Ganada de impacto Buena Díselo a lesión Por Pussies Y por ir todos juntos Nice, qué buena Damn, what a throw Bueno, eso pasa por jugar juntos Y mal Así que Bonita ronda, gente Buah, me apetece mucho jugar Con la escopeta de Thunderbird, tío Me apetece mucho, tío Estaba dudando Si irme a por el que estaba en escalera O irme a por el Sledge Pero Me he decantado por el Sledge Porque era free kill ¿Entendéis? Me he decantado por el Sledge Porque era maldito free kill ¿Sabes? Entonces Me he decantado por él Por eso, tío Pero Pero Iba a ir a por el de escalera primero ¿Sabes? Sí, iba a ir El Pussies es súper empanado La verdad que Representando el Pussies una vez más Pero Te lo juro que iba a ir a por el de escalera Primero Pero he decidido He tomado una buena decisión Creo que Había que cargarse Primero 100% al Sledge Que iba a ser el que más iba a tocar los huevos Y yo creo que ha sido una buena decisión ¿Sabes? Voy a pegarme Voy a acercarme Porque esta escopeta de lejos Digamos que mucho no habrá Nice, gente Estás muy bien aquí Estás muy bien ahora mismo La verdad que estamos jugando bien El Lesion la verdad que Ha sabido aguantar Y estamos jugando bastante bien, chicos No me puedo quejar La verdad Para, para Tengo un toque, tío Con lo del tema del tabular Y eso la gente que sea Antigua del canal Sabrá Que literalmente Lo hago siempre Y que No sé, es un toque, bro Me da por darle ¿Sabes? Al tabular Y Y eso La verdad Se me complica un poco Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner Otra vez estas aquí Nice Y Vamos a poner otra vez estas aquí, ¿no? Yo creo Sí, yo creo que esto es buena pose, ¿no? Yo creo que sí Antes que ponerla mirando para verla La pongo ahí, ¿sabes? Y esto vamos a reforzarlo Ya que tenemos una trampilla free Bueno, en verdad no Tenemos escopita Por si la necesito Vamos para trotar Por si la necesito Vamos para trotar, chicos A ver las cámaras de Valkyria No son malas Me puedo pegar y matar Al que está A ver Vale Está complicado Ah Vamos a meterlo No son malas 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 Perfecto, ojos de 4, eh Ojos de 4 ¡Ojos de 4! ¡Pum! ¡Dios! 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 ¡Hostia! ¡Vaya ronda, loco! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lava, tú! ¡Qué locura, loco! ¡Dios! ¡Nos sale todo en este game! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, hermano! ¡Hostia puta, tío! ¿Can you... Ahí le voy a poner... Please, please, nomad ¿Can I pick? ¿Can I pick nomad? Nomad ¿No me vas a dejar pillar a nomad, tío? ¿En serio? ¡Ah! Pues se complica Se complica, chicos Se complica Me he puesto a gridlock La verdad, bueno Habrá que jugar con gridlock La verdad Me hubiese gustado jugar con nomad Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Digo En el momento que la he visto En las escaleras Y digo Vale, esta no me va a avanzar No me va a pusear agresivo Se va a quedar ahí aguantando ángulo Y... Y digo Ya está Le meto un C4 El copo ¿Sabes? ¿Qué locura es esa escopeta? ¿La habéis visto? ¿Qué locura, tío? Es una auténtica locura Mira, se ha pillado cabina y todo Es una auténtica locura Es una auténtica locura Es una pasada Esa escopeta es una auténtica locura No tiene sentido De verdad No tiene maldito sentido, loco Os lo digo así Bueno, gente Vamos a ver qué hacemos Vamos A ver si podemos llegar a las 20 kills Aunque sea, ¿no? Piri, 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 piri Piri, 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 piri Esto parece el COD, ¿eh? Esto literalmente parece un Kalos, tú Parece un maldito Kalos, hermano Literalmente yendo todo el rato A por gente Matándolos a todos Vale, aquí está, arriba Ok Vamos a ayudar, cuidado con la puerta y tal Si no me gustaría a mí Vale Me la paso abajo Ah, no están Estarán en Kaya, creo Es lo más seguro Bueno Eso es Eso es que a Biretal No creo que haya más Gamers se ha cargado dos Está de puta madre ¿Dónde está esta gente? Vale Trampilla electrificada Están aquí Perfecto Vamos a bajar del tiri Así Me salta lo de la envidia Vámonos Ha encontrado una bomba Bomba localizada Último miembro de los enemigos Vipo Discos activos Chicos 22 kills Amigos Amigos Partido en el mapa de canal 1 para 5 1 para 5 Nos dicen por aquí Espero que os haya gustado esta partida Tremenda partidaza Gente Un placer Como siempre se merece Un like a este game Y nos vemos En la próxima Tremenda partida Mucho tiempo sin sacarme una partida de este calibre De locos ¡Vamos! ¡G istís Leute!